Yo no soporto vivir con tu rechazo, te lo suplico, vuelve conmigo, mi amor, por favor, te necesito. Oriana, Oriana, no, no puedo creer en ti. ¿Ves a te olvidar lo que me hiciste? A mí no, Oriana. Tu traición me tracena todos los días, en todo momento, cada instante, Oriana. Bueno, no voy a justificar mis errores, solo te pido perdón. Perdón en nombre del amor que siempre te he tenido. ¿Y cómo sé que estás hablando con la verdad? ¿Cómo sé que no me vas a volver a engañar a la primera oportunidad que se presente? Ya no me castigues. Contigo siempre fui sincera. Nunca te oculté que quería conquistar a Víctor Manuel porque necesitaba tenerlo de mi lado. Pero persiguiendo ese estúpido sueño te perdí a ti. A ti que eres lo único verdadero que he tenido. Y aquí estoy delante de ti, vencida ante la fuerza de este amor, suplicándote que me perdone. Que vuelvas a creer, mi amor. ¿Qué significa esto? Te voy a explicar, papá. Por esto me dejó libre el sargento. Para sentirse en libertad de comprar la pasión de mi hija. Se equivoca, señor. Mi relación con su hija tiene mucho tiempo. Y es sincera. Me puede preguntar a ella. Con permiso. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a besar a este sargento huerto de arte? Es el hombre que amo, papá. Resultaste igual de corriente que tus hermanos. ¡Respeta la memoria de Jorge! Tú eras mi orgullo, Oriana. Pensé que eras diferente a ellos. Que estabas hecha a mi imagen y semejanza. Pero estaba muy equivocado. Tú también me fallaste como hija. Me fallaste igual que me fallaron esos ingratos de Elena y Jorge. ¡Suscríbete al canal!